El vocal presidente del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, negó la posibilidad de sancionar a quienes contando con su credencial de elector no acudan a emitir su voto durante los procesos electorales, tal como ocurre en otros países, pues dijo es necesario que el mexicano sienta que tiene la libertad de escoger. Por eso estamos buscando la manera de insertarnos en la educación cívica de manera fuerte, porque promover esto y la cultura democrática es lo que va a llevar a la concientización y a determinar al elector, al ciudadano, cuál es la importancia de participar en las elecciones y no la coacción. Esa es mi perspectiva. Trujillo Trujillo dijo que es en América Latina donde se aplican sanciones a quienes no acuden a votar, lo cual lo convierte en obligatorio lo que no consolida la democracia, contrario a lo que ocurre en los países donde la democracia es tradicional, nadie cuestiona los resultados. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.